La cueca, es una danza y género musical, de parejas sueltas y mixtas, de fines del siglo XVIII. Sus orígenes culturales así como característicos provienen de Chile. Se baila bajo denominaciones más o menos diferentes desde Colombia, pasando por Perú y Bolivia, hasta Argentina y Chile, y tiene distintas variedades, tanto en el ritmo como en la coreografía, según las regiones y las épocas. No cabe duda de que este baile, es por lejos, el más importante de Chile, y el que lo representa como su identidad en el mundo. Cuando era niño, siempre lo veía como algo normal en nuestras fiestas patrias, pero como era de esperarse, no iba a faltar el típico roto chileno desprestigiando y hablando mal de este baile, sin siquiera dar argumentos relevantes para justificar su disgusto. Recuerdo que mi propia madre me decía que detestaba la cueca, porque no le gustaba la música, y porque era para viejos indecentes. También he visto a muchas personas en internet, diciendo que la cueca es una mierda, y que es un feo baile. Y de la nada me encuentro con un imbécil, que subió un video con casi 500 mil visitas, donde expresa su disgusto hacia este baile, hasta comparándolo con otros, pero honestamente ni siquiera da argumentos válidos, solo se dejó llevar por las apariencias y rumores tontos que dice la gente. Hasta incluso recientemente salió un meme bastante estúpido llamado, vale mierda la cueca, vale callampa. Pues en este video vengo a responderles a toda esta manada de estúpidos sin cultura, que tanto critican a nuestro baile nacional, y de paso mostraré las diferencias entre la buena cueca, y la cueca de mierda. Para comenzar, me he dado cuenta que ocasionalmente se suelen quejar por la música utilizada, pero sobre todo por el canto. La cueca es horrible, y no se entiende nada. Todas las cuecas son iguales. Todas las cuecas son terribles, no se entiende nada, son un montón de viejos culiados gritando como locos. Pues resulta bastante estúpido decir tal cosa. El modo de canto, al igual que el estilo de música, va variando según las regiones. Por ejemplo, no es lo mismo una cueca criolla que una chilota, o porteña, campesina o norteña. Y esa excusa de que no se entiende nada es muy débil, no es nuestra culpa que todos los años te pongan la misma cueca, sabiendo que hay cientos de cuecas diferentes y variadas. Por algo este género musical tiene millones de visitas en internet. Infórmense antes de hablar, ya que de igual manera las canciones dentro de otros géneros como el rap, track, reggaeton, rock, etc. son básicamente lo mismo, pero se distinguen por detalles muy mínimos, ya sea por la letra de la canción, o por distintas tonalidades que suelen utilizar ocasionalmente. La cueca no la cantan solo los viejos o personas mayores, también la cantan los jóvenes o personas, que en verdad tienen la voz para estas canciones. Cuando alguien te dice que no le gusta la cueca, es por la mala imagen que algunos le dan a esta. No les puedo negar que la cueca campesina suele ser ridícula, y desagradable, pero la cueca criolla, y sus buenas variaciones son las que le dan una buena imagen. Bien. Este es un baile de coquetería. No sexual. Otra excusa que usa la gente para despreciar esta danza, es porque fue elegida como Baile Nacional de Chile bajo el régimen de Augusto Pinochet, en 1979. Pues resulta que si uno investiga más a fondo su historia, se dará cuenta que este baile se practicaba en Chile desde ya hace cientos de años, y debido a su alta popularidad en el país, es que fue escogido como nuestro baile nacional. Adquiriendo a nuestro guaso, que forma parte de una cultura campesina centenaria. Esta danza no se baila solo en las fiestas patrias, existen academias de baile y cursos que se encuentran disponibles todo el año, para aprender cómo se baila esta danza. De hecho yo mismo este año asistí a clases de cueca, y créanme que no es para nada fácil, tiene sus propias reglas, juegos de pies, picardía y estilo, este no es un baile cualquiera que todos puedan dominar. Y en lo personal creo que es un baile hermoso, que disfrutarían mucho bailar las personas que estén enamoradas, y sobre todo porque forma parte de nuestra cultura como chilenos. Aunque no lo crean, este baile es popular en América, así también como en Europa, lo hemos visto en la ceremonia del cumpleaños de la reina de Inglaterra, donde Chile tuvo el privilegio de ser uno de los invitados, el cual mostró parte de nuestros bailes, siendo la cueca chilena la más destacada, o en Rusia, donde en un gran festival cultural los rusos, quedaron encantados con nuestras tradiciones y nuestros bailes, lo mismo pasó en otros países europeos como Alemania, o España, llegando a ser una gran noticia en los medios de esos países, al igual que en los nuestros. Hasta Google sabe que a Chile lo representa este hermoso baile. Entonces dicho todo esto, ya se deja en claro que dependiente de la cueca que veas, puede que genere tu pensamiento sobre esta, pero eso no les da el derecho para generalizar con todo este baile, sean conscientes que hay intérpretes muy importantes en nuestro país que han dedicado su vida, a interpretar, cantar y mantener vivas nuestras tradiciones, cultura, y bailes. Y lo mínimo que podríamos hacer, es respetarlas. Les dejaré links en la descripción para que escuchen algunas cuecas, y podrán darse cuenta que sabiendo cómo se deben de cantar y el contenido de la letra, da como resultado una melodía hermosa. Y para concluir con este tema, quisiera decirles que sean conscientes, el que no respeta su cultura, terminará siendo absorbido por otra. O como dice ese gran proverbio japonés. Abraza lo nuevo, respetando lo viejo. Muchas gracias por ver este video, compártelo con demás chilenos que no valoran su cultura, para que mediante de estas razones, puedan cambiar ese pensamiento tan retrogrado. Que tengan un buen día y hasta la próxima.